muy buena gente espero que le esté yendo muy bien borjas de nuevo por aquí y en esta ocasión vamos a hablar de mireme que ya se viene la beta pero evidentemente no lo voy a hacer solo porque nos acompaña hola 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 nos acompaña como siempre hola que tal ahora si vamos a lo que nos compete diría tu vieja bien ya está obviamente hace un rato largo nosotros no hemos hablado de eso porque básicamente me da mucha paja hacer un vídeo pero ya está lo que sería la el pre registro de mire si el próximo a la meta la secuela de mirford básicamente sería ya está disponible para que hagamos el pre registro es simplemente entrar a la página mireme global puntocom te haces clic en pre registro y pones tu correo acá y a la mierda sí bien si vos te pre registras vamos a decir si vos ponés tu correo ahí listo para cuando empiece mirford mireme perdón te van a dar una montura una banda de ésta sí para que puedas formar parte de bandana y puedas cantar un montón en mireme esto para encantar supongo lo que sería que esto serían los tokens de codex no sé que el combate técnico y la boludez sí era acá exactamente lo mismo y éste bueno acá vemos la boludez esta de cosas que a mí personalmente yo el tema de los toques y todo eso lo he estado viendo pero en lo particular no me interesa honestamente a mí me interesa hablar de otro temita y es por lo menos este vídeo pero no sea tan largo y es el hecho de que ya tenemos fecha de lo que sería la beta básicamente no la beta este básicamente sería el 8 de diciembre si este vamos a poder hacer la precarga del cliente o sea la pre descarga del cliente el 7 si esto está disponible para regiones de asia y s a así que bueno la mayoría nosotros vamos a poder jugar y si no supongo bpm amigos ya lo fijan después de esto va a ser disponible para android y va a estar disponible para pc sí y cuando la gente que participe en la beta va a recibir esto de regalo de regal vamos a recibir un montón de pociones wow no puedo creer esto es una locura 300 no lo puedo creer una locura unas pociones de vida pociones de maná y groso gracias webmail por ser tan bueno con tus usuarios este así que nada por ahora eso sería todo ya falta considerablemente poco honestamente para que podamos disfrutar de lo que sería mir for me m perdón sucio me siento a dónde los nombres o la esteta beta va a durar hasta diciembre el 11 de diciembre yo me imagino quiero pensar como habíamos charlado anteriormente en los directos que supongo que entre alrededor del 15 de diciembre ya estará el juego supongo que una semana una o dos semanas después de lo que termine la beta yo me imagino que ya más o menos estará el juego no creo que lo dejen para el año que viene espero que no honestamente como es una vacación cabe tomar una vacación muy larga y nos vemos el año que viene dijera en abril con la semana de oro la dorada dorada así que nada sería eso básicamente acuérdense primero hagan el pre registro así les da estas mierda que no sé para qué mierda que no pero bueno te las da punto es gratis si es gratis viene bien y el acuérdense el 7 de diciembre pueden hacer la predescarga y para que el 8 apenas abran los servidores entren de una veremos si habrá mucha cola para entrar o no habrá mucha cola para entrar y si hay mucha cola para entrar anda apretando la 6 de última aprovecha porque y ese comentario y no siempre hay una cola y que apretarla en fin te dejo el vídeo acá espero que te haya gustado acuérdate que hacemos directos en twitch todas las noches obviamente te dejo en la enlace de abajo como siempre digo todo lo que hay ahí abajo va a hacer clic en hacer clic de me gusta hacer clic de suscribir y hacer clic en el de la manita en todo twitch discord todo lo que se le pinta hacer clic en fin nos estamos viendo gente un abrazo chau chau